Te invitamos a que juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la Palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del Grupo de los Doce, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de doce personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Les saludamos con la gran alegría. Soy la Madre Rocio Arendtis y por la justicia de su programa Formación Comunitaria. Y bueno, pues en este tiempo hemos estado viendo un poquito solamente sobre apologética, defensa de la fe. Todos debemos de tener ese corazón ardiendo en celo por defender nuestra fe de la iglesia cristiana católica, es decir, la iglesia que Jesucristo fundó, la iglesia que cada día que yo conozco un poquito. Es decir, no tengo muchos conocimientos, pero cada vez que yo leo la palabra, cada vez que comparto estos temas, aunque sean así muy, muy sencillos, crece mi fe. Crece de verdad la convicción de que esta es la iglesia, esta es la verdad, ¿sí? Y en muchas ocasiones a mí me duele ver y comprender que los que estamos dentro no lo valoramos, que los que estamos dentro ni siquiera valoramos el hecho de tener la Eucaristía, tener todos los sacramentos y que los dejamos que vivimos hambrientos, que vivimos sedientos de la gracia, sumidos en tantas cosas, en tantas tristezas, depresiones, inseguridades, en tantas cosas que nos rodean de tanto pecado, de tantos orgullos, soberbia y todo eso. Y tenemos aquí toda una gama de platillos suculentos que pueden alimentarnos, que pueden saciarnos y santificarnos en la iglesia católica y no los comemos. No los comemos, nos conformamos en ocasiones con poquito, poquito, poquito. Entonces, es bueno que nosotros conozcamos todos estos platillos que tenemos y que son vida, vida eterna. Es más, el platillo por excelencia, suculento platillo que es la Eucaristía, es Jesucristo mismo, es Jesucristo mismo quien se da a nosotros. Así que este tema, estos temas que hemos estado viendo de apologética, digo solamente es contestar algunas, algunas preguntas que nos hacen los hermanos de otras denominaciones, los hermanos más conocidos como protestantes. Y hemos visto ya muchas, hemos contestado, tratado de contestar algunas preguntas. ¿Qué si el purgatorio? ¿Qué dónde dicen la palabra de Dios sobre el purgatorio? ¿Qué si la cruz? Porque llevamos nosotros los cristianos católicos una cruz colgada aquí en el pecho, porque tenemos la cruz en nuestras iglesias, en nuestros panteones, en todas partes tenemos la cruz, y así debe de seguir la cruz, ¿sí? ¿Qué por qué? Pues también que si Jesucristo es Dios, ¿qué por qué la Santísima Trinidad? Y la Virgen María, todo esto hemos tratado de contestar. Y ahorita estamos viendo un poquito sobre los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? Bueno, los sacramentos de la Iglesia Católica, aquí son sacramentos. ¿Y cuáles son, no sé cómo llamarles, a lo mejor, ritos que ellos hacen y que se parecen a los sacramentos? O que, bueno, el bautismo para ellos sí es algo importante. Entonces, vemos cómo cada uno de estos sacramentos, pues Jesucristo los dejó, los dejó y los dejó para su iglesia. Los dejó para que precisamente en la Iglesia, sobre todo, sus ministros los llevaran a cabo. Y hemos visto ya el sacramento del bautismo, lo que hace el sacramento del bautismo en la Iglesia, en nosotros y lo que las otras denominaciones creen del bautismo. Ahorita estamos viendo el sacramento de la confirmación, ¿sí? Entonces, vemos cómo el sacramento de la celebración se deduce que el efecto del sacramento es la efusión plena del Espíritu Santo, como fue concedido en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Esto lo vemos en el Catecismo de la Iglesia, número 1302. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Y los hermanos de otras denominaciones nos dirían, a ver, ¿dónde están las bases bíblicas? Ah, bueno, las bases bíblicas lo dimos el pasado programa, lo volvemos a dar en este programa. Las bases bíblicas es el capítulo 20 de San Juan, cuando el Señor les dice así a los apóstoles, ¿sí? Recordemos que este capítulo 20 nos clarifica y nos puntualiza que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. Los apóstoles estaban encerrados. Y dice que ese día del bautismo, Jesucristo entra, estando las puertas cerradas, ¿sí? Dice, entra por medio a los judíos, dice, bueno, Jesucristo se presenta y les dice la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, dice, sopló sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero continuamos, continúa ya nada más un otro capítulo más y en los otros capítulos también de los otros evangelios nos dice que ellos siguieron encerrados. Ellos siguieron encerrados por medio a los judíos, es decir, tenían ya esa unción fuerte del Espíritu Santo, pero ellos seguían todavía sin esa fuerza, sin ese poder para dar la vida, para gritar con todo su corazón que Jesucristo había resucitado y para proclamar la buena nueva. Ellos siguieron encerrados. Entonces nos dice ya en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles que el día de Pentecostés es cuando se derrama con poder, con un inmenso poder, ese Espíritu que los va a hacer salir inmediatamente. Y inmediatamente que en el capítulo 2, en el versículo 1, nos narra cómo fue, cómo llegó el Espíritu Santo. Ya en el versículo 14 nos dice que Pedro se levanta y presentándose con los 11, levantó la voz y dijo, y entonces empieza a proclamarles lo que es ya la buena nueva. Ya sin miedo, ya sin ningún miedo. Este Pedro que había negado a Jesucristo tres veces, no una vez ni dos, sino tres veces, negó que lo conocía por puro miedo. Dijo, yo creo que si a este lo crucificaron, que es el maestro, que es el que hace los milagros, pues a nosotros qué nos va a pasar. Entonces por miedo, Pedro niega a Jesucristo. Pero ya con esta unción del Espíritu Santo, esta poderosa unción del Espíritu Santo que llenó su vida, que llenó su corazón, entonces ya sale, sale al frente de todos los discípulos, como debe de ser, él es el encargado, es el papa. Entonces sale y les dice, asesinos, ustedes lo mataron. Pero ya les da el primer anuncio del querigma. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió con ese Pedro, con ese miedoso Pedro? Pues recibió la unción plena del Espíritu Santo. Bueno, pues es exactamente lo que nosotros, ¿verdad? Proclamamos cuando es el bautismo, recibimos el Espíritu Santo, como en el capítulo 20. Y cuando es nuestra confirmación, recibimos la plenitud del Espíritu Santo, como en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, que nos hace, de verdad, y de proclamar la buena nueva, nos hace soldados de Cristo, como nos dicen en el catecismo. Y nosotros ya tenemos esa unción plena. Ya deberíamos, todos los confirmados, estar predicando la palabra, estar levantándonos como Pedro, sin miedo. Pero, fíjense nada más, cómo es necesaria la unción del Espíritu Santo, la confirmación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener la plenitud del Espíritu Santo. Y vamos a estar como ellos, los discípulos, que ya habían comulgado, conocieron a Jesucristo, sabían de todo lo que Él había hecho, lo vieron resucitar muertos, curar leprosos, y aún así tenían miedo, necesitaban esa unción del Espíritu Santo. Bueno, esto fue lo que vimos en el pasado programa. Vamos a una pausa y regresamos ya en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Y estamos viendo lo que es el Sacramento de la Confirmación. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos confiere el Sacramento de la Confirmación. Es muy importante que nosotros sepamos. En muchas ocasiones no le damos la importancia al Sacramento de la Confirmación. Muchas personas ni siquiera se confirman. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Dice, entonces, creamos que es la efusión plena del Espíritu Santo como fue concedido en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Catecismo de la Iglesia, 13.02. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Nos introduce más profundamente en la afiliación divina que nos hace decir Abba Padre. Abba Padre. Algo que aprendí es de esta palabra Abba, Padre. Dice que cuando Jesucristo lo dice, lo dice en el Evangelio cuando se refiere a su Padre, a nuestro Padre, diciéndole Abba. Trataron de traducirlo como papito querido, papá, papá querido. No sé, muchas traducciones. Pero llegó el punto que dejaron de traducirlo porque ni las palabras podían expresar lo que quería decir Jesús al referirse a su papá como Abba. Un término de mucho cariño, de mucha intimidad, de mucha ternura. No sé, pero total que dejaron de traducirlo. Ya no se puede. Ya dijeron, pues mejor lo dejamos así. ¿Verdad? Otras palabras se han traducido. Pero este Abba, aunque más adelante dice Abba Padre, pero Abba es cuando Jesús se dirige al Padre, pues con un gran cariño, una gran ternura. Entonces nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba Padre. Romanos 8.15 Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta a nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia 13.03. Y eso yo quiero, bueno, todo esto por supuesto ya lo entendemos. Nos hace más, nos hace más profundamente la filiación divina. Aumenta a nosotros, nos une más a Cristo, aumenta a nosotros los dones. Pero lo que quiero detenerme es esto. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Y yo creo que es algo maravilloso que nosotros vemos, lo vemos en los primeros cristianos. Lo vemos en Pedro, Pedro como sale ese hombre miedoso, podríamos decir, miedoso sale después de recibir esta unción del Espíritu Santo valientemente. Y entonces vamos viendo ya conforme nos va narrando la historia. Cada uno de ellos fue cayendo, bueno, cayendo en el sentido de ser asesinados. Bueno, para nosotros es martirizados cada uno de los apóstoles y no solamente los apóstoles, cada uno de los cristianos que en ese tiempo fue martirizado. Hay miles y miles de cristianos que en el tiempo de la persecución de los primeros cristianos fueron martirizados por Nerón, por muchísimos, es decir, por Calígula. Y por muchos otros emperadores, dioclesiano, cada uno de ellos que mataron a muchísimos cristianos y cada uno de ellos era un poder para confesar valientemente el nombre de Cristo y no sentir miedo ante la muerte. Es más, yo creo que muchos hemos visto las películas que se basan en la historia, como de verdad les impactaba que los cristianos murieran con una sonrisa o cantando, cantando cánticos a Dios. Y bueno, eso fue en los primeros cristianos. Ahora nosotros podemos ver muchísimos más testigos, sin ir tan lejos, aquí en México, los cristeros. Hombres, hombres, es decir, valientísimos que dan la vida por Jesucristo. Simplemente tenemos, cada uno de ellos pudiéramos ver su ejemplo. No sé, recuerdo a San Mateo Correa, este hombre que le cortaron las plantas de los pies y así lo hicieron caminar. Así lo hicieron caminar cortados, las plantas de los pies, así lo hicieron caminar. ¿Por qué? Porque ellos querían que les dijeran lo que había confesado. Él había confesado a algunos de los presos. Y entonces les dijo, dinos, dinos lo que te dijeron. Pues claro que no. ¿Cómo? El sigilo de la confesión de cada sacerdote que tiene, que no puede decir lo que se le han confesado. No puede decir. Y muchos han muerto por eso. Ellos no tienen, no tienen nada, es decir, no deben de decir. Ese es el sigilo de la confesión. Primero muertos que decir algo, algo de que ellos han escuchado en confesión. No pueden jamás decirlo. Y algo que me llama la atención también, decía, nos platicaron que había un sacerdote que había perdido la razón. Bueno, es demencia senil. Pero que decía muchas cosas, muchas cosas. Pero que nunca, es decir, de lo que le decían, de lo que platicaban, de lo que pasó, todo. Pero que nunca le escucharon decir algo que le hubieran confesado. Aún en una mente ya desequilibrada, no cabe, o no pueden, o en su corazón, ya no pueden decir nada de lo que se les ha confesado. Entonces, San Mateo Correa, por eso murió, fue un mártir. Y muchos otros mártires, no sé. Porque ahorita se me viene este niño, este niño de los cristeros, que más adelante lo vamos a retomar. Pero sin ir tan poco tan lejos, ¿verdad? San Miguel Agustín Pro. Miguel Agustín Pro, que él desde que se entró con los jesuitas, él siempre decía, ¡Ay, si yo fuera mártir, verdad, si me tocara ser mártir! Y él mismo decía, ¡Ah, no, pero no se hizo, ¿qué? La miel para los burros. Decía, no se hizo la miel para los burros. Y entonces decía, no, no puede ser, tanta belleza de que yo fuera mártir. Y bueno, vemos como él se enferma muchísimo. Tiene una enfermedad grave de su estómago. Y se va al extranjero, allá estudia. Y regresa, regresa ya como sacerdote. Y entonces, aquí en México está la persecución terrible, la persecución contra los cristianos. Y entonces él se da una vida de servicio. Y se le olvida su enfermedad, ya no vuelve a acordarse de su enfermedad, ni que está enfermo. Pero ahí él se da a una vida de servicio hacia los cristianos que no pueden ir a misa, que no pueden ir a casarse. Y él empieza a atenderlos, empieza a atender a los obreros, empieza a atender a las catequistas, empieza a atender a cada uno de ellos. Y bueno, pues se caracteriza por una gran, gran alegría, ¿verdad? El santo alegre, se le conoce como el santo alegre. Yo leí su vida y es una delicia leer la vida de Miguel Agustín Pro. Es una delicia, era un hombre tan bromista, tan bromista, de verdad. Recuerdo una broma que le hace a su hermana. Dice que estaba vendiendo burros, burros, y entonces se acercaron a ella y su hermana, él y su hermana. Y entonces dice, a ver, ¿cuánto dan por este burro? Y entonces él, atrás de su hermana, imita la voz de su hermana y le da un precio muy grande. Y le dice el señor, es vendido a esta señorita. Y entonces, pues la meten en un lío porque ella dice, no, yo no fui. Claro que fue usted, usted habló. Pues no es su hermano que estaba imitando su voz atrás de ella. Y así cada una de sus bromas, y de verdad lo hace a él como un santo muy alegre. Después, pues es infundada, claro, verdad, que le atañen la muerte de Obregón. El Obregón, o al menos ser cómplice de la muerte de Obregón, y pues no, no es así. Entonces, pues lo encarcelan y a punto de darlo, de dejarlo libre, ya venía ya el salvoconducto, no sé cómo se llama. El documento donde lo dejaban libre, ya estaba, no sé, unas horas, una hora después, llegó ese salvoconducto de dejarlo libre. Y a él, para hacer un escarmiento para los cristianos, lo fusilan. Lo fusilan y entonces él dice, me he ganado la lotería. Le dice a sus compañeros, dice, me he ganado la lotería. Es decir, porque me van a matar. Es decir, va a ser mártir. Él sabe perfectamente que un mártir, cuando es verdaderamente, muere por Jesucristo, derechito al cielo. Ah, eso es fabuloso, fabuloso, ¿verdad? Entonces, ya cuando llega ese documento que lo libera, él ya está muerto, ¿verdad? Y lo más chistoso que dice en el libro, que allí es donde lo martirizaron, lo fusilaron. Es allí donde está el edificio de la Lotería Nacional. Y refiriéndose a que él dice, me he sacado la lotería, ¿verdad? Cuando ya lo llevan al paredón a matarlo, pues él va contento, porque sabe que va a morir por Jesucristo. ¿De dónde toma esa fuerza? ¿De dónde toma cada uno de los mártires esa fuerza? Pues del Espíritu Santo. De su confirmación, precisamente. De ahí de lo que nos dice aquí, que nos concede una fuerza especial para difundir y defender la fe mediante las obras como testigos de Cristo. Es decir, testigo es mártir, mártir de Cristo. Entonces, todo eso, pues nos viene del Espíritu Santo. No es fuerza de nosotros, no es fuerza de los mártires. Entonces, ellos mismos dicen, si fuera mi fuerza, yo ya había corrido. Todos dicen, no, es que si Dios no me da la gracia, yo ya había corrido. Todo corremos ante la muerte eminente. Es decir, no, pues mejor corremos. Pero por la fuerza del Espíritu Santo nos quedamos o se quedan ahí los mártires. Ojalá me fuera eso. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte, regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes con la diálogos. El cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la Palabra. Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate como, según distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con Moringa Sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la Moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652 y haga sus pedidos. Moringa Sazonada. Mmm, un sabor especial y exquisito en tus comidas. Coinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier opso. Número de cuenta, 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Ya estamos de regreso a tu programa, Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro. El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Llena la tierra El Espíritu del Señor Sopla con gran poder Con gran poder Con gran poder Con gran poder Reavivarás su amor entre los pueblos Nos dará una renovación Aperturará tu corazón Que arderá la llama del amor El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Sopla con gran poder 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 Aquí está el poder de Dios Que nos trae gozo y paz Alegría, vigor y fortaleza Pureza y santidad Es como un viento Es como un viento que llega con poder Él es el fuego que inflamará tu ser El agua que da la vida El agua que da la vida Y que salvará tu ser El Espíritu del Señor Llena la tierra El Espíritu del Señor Sopla con gran poder Con gran poder Con gran poder Con gran poder El Espíritu del Señor Llena la tierra El Espíritu del Señor Sopla con gran poder 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 El Espíritu del Señor 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 Amén Bueno, pues estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo lo que es el Sacramento de la Confirmación Y estamos un poquito antes de irnos veíamos algunos de los casos de que este Sacramento de la Confirmación hace, hace sobre todo porque nos da la valentía, la fuerza, el poder para ser testigos de Cristo Para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz Y veíamos el ejemplo de algunos cristeros Pero quiero ver el ejemplo de alguien que yo creo que a cada uno de nosotros nos impacta muchísimo Este niño, este niño José Sánchez del Río, mártir de Cristo Rey Que a los 14 años este niño fue mártir Y bueno, pues lo vemos, vemos sus fotos de su rostro, vemos todo lo que ellos, ellos, este, todo lo que él, él, pues aquí nos dice, por ejemplo, leyendo un poquito, pues vemos que él era un niño normal Un niño que de verdad era como cualquier otro niño en su pueblo, sí, él es de población de Zaguayo, Michoacán, siendo hijo de Macario Sánchez y María del Río, sí Y él, él, dice que recibe el bautismo, recibió la confirmación Y cuando él, bueno, era un niño, dice que, pues jugaba normalmente a las canicas, este, cazaba palomas con su resortera Y su afición por los caballos, es decir, un niño de campo normal, sí, de Zaguayo Luego cuando se desata lo que es la, la guerra cristera, pues él empieza en su corazón a desear ser cristero Pero pues su papá, por supuesto que no le da permiso, por supuesto que no le da permiso, ¿verdad? Entonces, él le dice, le dice que tiene que ir, le dice esta palabra, mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora Qué, qué, qué maravilla, ¿verdad? Es decir, él, estas palabras ya estaban denotando que él quería ganarse el cielo fácilmente Bueno, ni tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, pero pues es maravilloso, ¿verdad? Lo que él sentía en su corazón y dice, mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora Y bueno, pues ya viendo eso, pues lo dejan ir, ¿sí? Lo dejan ir, este, entonces vemos como están en una, en una guerra, en una batalla Y bueno, pues parece que iban a, pues a perder, a perder, ¿verdad? Entonces, el caballo del jefe, Gizar Morfín, pues se muere de un balazo Entonces, el niño cristero, que trae su caballo, que no estaba luchando, no traía pistola ni mucho menos No traía, simplemente estaba allí para ayudarles, ¿verdad? Este, él, él le dice, mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted Y entonces, pues a él lo, lo agarran preso Y entonces, pues aquí, vimos, vemos como, este, él manda una carta a su mamá Dice, fue hecho presionero en combate en este día Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá Resígnate a la voluntad de Dios, yo muero muy contento Porque muero en la raya, al lado de nuestro Dios No te apures por mi muerte, que es lo que, que es lo que me mortifica Antes, diles a mis otros dos hermanos Que sigan el ejemplo de su hermano, el más chico Y tú haz la voluntad de Dios Ten valor y mándame la bendición, juntamente con la de mi padre Salúdame a todos por última vez Y tú recibe por último el corazón de tu hijo Que tanto te quiere y, que tanto te quiere y verte antes de morir Deseaba, José Sánchez del Río Bueno, entonces vemos que aquí él muere Muere, muere y muere muy, muy, muy contento ¿De dónde sacan las fuerzas estos niños? Bueno, vemos que pronto va a ser canonizado, ¿verdad? Este, este mártir, mártir, este niño Es un niño, 14 años Y, ¿de dónde sacan la fuerza? Pero también, sin, ahora, en nuestro tiempo actual Nosotros podemos decir, no, pues es que en ese tiempo había más No sé, más piedad Había, era diferente ¿Verdad? Era otra cosa Pero nosotros, ya ahorita, ya quién va a morir por Jesucristo Ah, no Ah, no Entonces, vamos a ver que En los cristianos de Siria También son mártires Es decir, los cristianos de Siria Ahorita está sucediendo esto Son mártires de este tiempo Nosotros podemos decir, ya, esto ya pasó Pero no, en este momento Hay muchísimas personas que en el Medio Oriente Es decir, están muriendo Muriendo, de verdad, por Jesucristo Y entonces, ya hay muchísimas personas que han muerto Y es por Jesucristo Y entonces, ellos son mártires Por supuesto que son mártires Sí, entonces, vemos cómo no es algo que ya pasó El Espíritu Santo sigue dando la misma Sí, la misma valentía ¿Valentía para qué? Sí, para que sean mártires Sí, y nosotros vemos en cada uno de los ejemplos De estos cristianos que están muriendo La sonrisa, ¿verdad? Y en cada una de las fotos que nos llegan Nosotros vemos que no hay dolor O no hay desesperación ¿De dónde les viene esa valentía para morir por Jesucristo? ¿Verdad? Pues bueno, pues nosotros vemos que es Nada más ni nada menos que por el Espíritu Santo Es decir, hay muchísimas personas que siguen muriendo Y nosotros, que tenemos también este sacramento ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos dicen estos ejemplos? ¿Qué es lo que hacen en nuestro corazón estos ejemplos? Sí, es decir, ellos están dando la vida Ellos están siendo macras Es decir, están siendo martirizados Algunos están siendo degollados Algunos sufren mucho Les tosan su vida ¿Sí? Pero, y nosotros que tenemos aquí todo Todo absolutamente, ¿verdad? Para poder llevar una vida cristiana Católicos La misa que nos llaman las campanas Ahorita acabamos de escuchar las campanas ¿Verdad? Y hay tan poca gente en la misa Y a veces vamos a misa Y no comulgamos Y los jóvenes ahorita es tan difícil De verdad Tan difícil, ¿verdad? Cuando los que están en los grupos Es a veces difícil que ellos perseveren Perseveren Traen muchísimas cosas Hay muchísimas cosas Que son más importantes para ellos Que Dios mismo Que Dios mismo, ¿verdad? Como que ya la vanidad Y la grandeza del mundo Nos ha ayudado a olvidarnos ¿Sí? Porque esa es la realidad A olvidarnos De que lo importante Empieza en el cielo Pero Esto Lo que vemos Que es Los placeres El éxito Todo lo que nos presenta el mundo Nos ayuda a olvidarnos Que hay algo muy importante Y que tarde Que temprano Va a llegar el momento Va a llegar el momento Que nosotros nos vamos a encontrar Con Jesucristo Y el Espíritu Santo A estos hombres A estos hombres Les ha dado Esa visión A estos hombres y mujeres Por supuesto Y niños No nada más Hombres grandes Y mujeres grandes Niños también Hay muchísimos Que los musulmanos Están destrozando Es decir Están Ellos no se Tintan el corazón Para saber Si son niños Si son mujeres O lo que sean Son cristianos Los matan Si Los matan Y Que es una realidad Si Entonces Este Efecto De La confirmación Es aquella Que nos lleva A ser testigos A confesar Valientemente El nombre de Cristo Y no sentir vergüenza De su cruz Si Pues Todos somos Confirmados Cada uno de los que estamos Escuchando Si ya somos mayores Me atrevo a decir Que todos estamos Confirmados Que tanto Nosotros defendemos Nuestra Nuestra iglesia católica Nuestra doctrina Que tanto Damos Razón de nuestra fe Como dice San Pedro Que tanto Estamos nosotros Dispuestos A llevar Esta razón Esta fe A los demás Porque ahí está El Espíritu Santo Está ahí Se nos ha dado En plenitud En la confirmación Entonces Pues yo creo Que es hora Que también Nosotros Despertemos A esta realidad Vamos a una pausa Y regresamos Con más En su programa Formación Comunitaria Después de este corte Regresamos A Formación Comunitaria Ya estamos de regreso A tu programa Formación Comunitaria Maestro Tú eres El Hijo De Dios Tú eres El Rey El Santo De Israel Maestro Rey de Reyes Príncipe de Paz Estrella De David Recibe todo Honor Recibe Toda Gloria Poderoso Señor Postrados Ante Ti Recibe Nuestro Corazón Rey Rey de Israel Tu paz No tiene Fin Tú eres Oh Jesús Consejero Admirable Siempre Padre Padre A ti Sea La Majestad El Poder La Adoración Padre 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 Recibe nuestro corazón, Rey de Israel, tu paz no tiene fin, Rey de Israel, tu paz no tiene fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por aquellos que nos han apoyado con sus oraciones! ¡Sigan por favor, sigan orando! Pues nosotros estamos celebrando siete años, siete años de estar en el aire, siete años de lucha, de lucha, ¿verdad? porque pues no es fácil, no ha sido fácil, mucho menos para el Padre Jeff que es el que ha llevado todo lo que es la carga de todo lo que hacemos pero definitivamente que continuamos nosotros con la alegría porque sabemos que es a Dios a quien servimos y sabemos que es una manera efectiva de proclamar el Evangelio así que siga orando por nosotros, gracias a aquellos que nos apoyan con sus palabras de aliento y gracias a todos aquellos que nos han ayudado económicamente gracias que Dios les retribuye al 100% y mucho más en bendiciones, en salvación eterna todos aquellos que nos han ayudado de alguna manera pero les recordamos que es cada mes, cada mes nosotros necesitamos su apoyo económico cada mes nosotros necesitamos que ustedes nos envíen lo que ustedes deseen lo que ustedes puedan, lo que ustedes, su corazón haya en su corazón pero ayúdenlos económicamente, es cada mes cada mes nosotros tenemos que estar haciendo el desayuno pero pues jamás va a ser suficiente con el desayuno cualquier cosa que hagamos no es suficiente siempre tenemos que hacer y vamos siempre atrasados, atrasados, atrasados así que ayúdenos, siga ayudándonos que ya sea parte de su vida también tener, hacer ese apartadito para Coinonia Radio nosotros estamos aquí con mucho gusto y seguimos, vamos a seguir luchando entonces contamos con su apoyo, contamos con su ayuda en todo momento bueno pues este día terminamos con lo que es la confirmación es necesario recibir la confirmación bueno, el efecto de la confirmación imprime en el alma una marca espiritual indeleble es decir, carácter, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo es decir, el carácter perfecciona al sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo es decir, tenemos ese cargo nosotros tenemos esa consigna de predicar el evangelio necesidad de recibir el bautismo la confirmación será necesaria solo de modo relativo para salvarse, sí, para salvarse el único sacramento absolutamente necesario para la salvación es el bautismo la confirmación será necesaria solo de modo relativo es decir, que se requiere no absolutamente para salvarse sino solo para llegar a vivir con plenitud la vida cristiana el derecho vigente prescribe a todos los fieles la obligación de confirmarse en el tiempo oportuno entonces, el ministro de la confirmación quien es el que administra el sacramento válidamente será siempre el obispo quien será más es el ministro de este sacramento es el obispo, sí o un presbítero dotado de facultad por el derecho común o concesión peculiar de la autoridad competente es decir, si el obispo le dice a un presbítero te cedo la potestad te concedo la autoridad te concedo el derecho la facultad de confirmar entonces ya él puede confirmar ahí en su parroquia donde lo envíe el obispo, sí pero si un cristiano está en peligro de muerte cualquier presbítero debe darle la confirmación en efecto, la iglesia requiere que ninguno de sus hijos incluso en la más tierna edad salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo y el sujeto de la confirmación pues es todo bautizado que no haya sido confirmado pero se quiere que la confirmación se administre cuando ya llega el niño ya tiene el uso de razón por eso el sacramento de la confirmación se da de los siete años en adelante varía en cada diócesis varía en cada diócesis algunos serán los siete años otros serán un poquito más grande pero se quiere que ya el niño tenga uso de razón para recibir lícitamente el sacramento ha de estar convenientemente instruido en estado de gracia y ha de ser capaz de renovar las promesas del bautismo y bueno, los padrinos de la confirmación pues es igual que en el sacramento del bautismo a los padrinos les compete con más razón si son los mismos que en el bautismo colaborar en la preparación de los confirmados para recibir el sacramento y contribuir después con su testimonio y con su palabra a la perseverancia en la fe y en la vida cristiana de sus aicados bueno, pues vamos si Dios nos permite la próxima semana vamos a comenzar lo que es el sacramento de la Eucaristía y eso aunque ya lo vimos como respuesta apologéticamente hablando como respuesta a los hermanos de otras denominaciones cuando preguntan sobre la Eucaristía ya vimos ese tema pero vamos a volverlo a dar o al menos vamos a tomarlo a tocarlo algo que no vimos en aquel tiempo como es la Eucaristía como sacramento el signo externo de la Eucaristía como sacramento que es la materia y la forma los efectos de la recepción de la Eucaristía verdad necesidad de la Eucaristía el ministro de la Eucaristía y el sujeto de la recepción de la Eucaristía es decir todo esto ya de una manera como un poquito más como un pues lo que estamos viendo verdad un curso de teología sacramentaria así un curso brevísimo pequeñito así lo más más importante estamos viendo de teología sacramentaria estoy estaba viendo fotos de los mártires de Siria y de verdad te llenan de de estupor dices tú santo Dios tantos muertos estoy viendo un cristiano que está abrazando en una en una pared a a una una imagen de Jesucristo como diciendo pues ayúdanos y bueno otra imagen que hicieron que están aquellos que fueron degollados no sé si se acuerdan ustedes que fueron degollados públicamente es decir salió por la televisión no sé si alguien pudiera verlo no sé yo no sé si alguien tuvo la capacidad de ver porque parece que fue fueron degollados así así literalmente en la televisión pero su rostro su rostro denotó una paz inmensa a no se le ve allí a nadie suplicando ni llorando sino esa fuerza de donde les viene del Espíritu Santo esa fuerza que los hace mártires y hay muchísimos niños muchísimos niños también que han sido asesinados en Siria por los los musulmanes imagínense así como aquí en México floreció el cristianismo cómo va a florecer allá verdad acuérdense que la semilla es decir la sangre de los mártires es semilla de cristianos pues hemos llegado al final de este su programa formación comunitaria les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios les bendiga recordemos siempre que vivimos en comunidad que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el evangelio que Jesús nos enseñó gracias y hasta nuestra siguiente misión en vida o muerte somos el Señor por lo cual Cristo estás escuchando